Tenemos, señor, en la línea a Emanuel Trinidad, candidato alcalde por la Alianza Partidos Reformistas, Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados. Buenos días, Emanuel. Muy buenos días, Jan, y a los demás integrantes de ese importante programa. Saludos amados y a los demás integrantes. Buenos días. Así es. Emanuel, su evaluación del proceso electoral del día de ayer. Mira, lo primero que debemos decirle es que, aunque todavía faltan por computar unas 41 mesas y todavía no hay definición de la cantidad de escaños que va a tener cada uno de los que terciamos en el proceso, pero sí se puede ya vislumbrar de que hay un virtual ganador de esta contienda que es el QNG de la Rosa, que va a sobrepasar el 50% de los electores. Yo creo que una gran atención de los 136.200 electores, yo creo que apenas va a llegar a unos entre 25 y 30 mil electores, lo que va a definir que la atención va a sobrepasar más de 65% aquí en San Francisco de Macorís. Pero creo que la gente fue a votar de manera entusiasta, votar por el candidato que entendía representaba sus intereses. Yo creo que fue una demostración cívica y ha ganado la democracia aquí en San Francisco de Macorís. Emanuel, ¿se pudiera dar más o menos algo preliminar con relación a la cantidad de regidores que podía sacar la fuerza del pueblo y aliados acá? Es muy probable que podamos obtener de uno a dos escaños, esto va a definir estas 41 votos. Recuerda que es el método HOM que se utiliza, donde todas las que tengan cantidades de votos apreciables, podrían obtener uno o dos escaños. En el caso nuestro, que se repasamos el 5%... Trinidad, Fulvio Ureña, Trinidad, los resultados que se han obtenido en el país... Si me escucha, Jan, me está entrando una llamada y llama al directo y no te escucho. Está escuchando ahora, Trinidad. ¿Nos escucha, Trinidad? ¿Nos escucha ahí? Un momentito. ¿Nos escucha, Trinidad? Sí, vamos a ver. Perdimos la conexión con Trinidad. Vamos a volverlo a llamar de manera directa. Sí, porque... Toma, Fulvio, vamos a ver para qué mismo. Pues le haga la pregunta. Estamos en contacto con él, quien fue candidato a la alcaldía. Sí, buenas. Por el punto del pueblo y partidos aliados. Trinidad. El problema de llamar, ¿puedo pasar? No, para que sea más serio, ¿puedo pasar? Trinidad, es Fulvio Ureña. Fulvio, ¿cómo estás? Primero, un saludo especial para ti. Gracias, gracias. ¿Cuál para ti? Los resultados obtenidos que se han visto ahora a nivel nacional, vislumbran una reacción de conciencia del pueblo. ¿Tú crees que eso va a influenciar mucho en los resultados de mayo? Sí, sí. Hay una decisión que hace tiempo tomaba, yo lo vengo diciendo en tu programa, de que ya no hay más, el pueblo se cansó del oficialismo. Y esto es una demostración, en los de las 32 provincias de los municipios cabeceras, prácticamente el oficialismo ganó en dos. Y esos dos no son de ellos, que es de la plaza de Santiago y de Santo Domingo Oeste. ¿Y de quién son esos dos? Bueno, son los que hemos definido el aguacate. En la semana se va a producir, siguiendo la hemorragia, de gente que estaba esperando estos resultados para pasar la fuerza del pueblo y salir del PSG. ¿Tú crees que esta semana se harán grandes anuncios de esa hemorragia? Así es, así es, lo que estamos esperando es el efecto de la ESO. De hecho, ya hay compañeros que nos dijeron en el día de ayer que quieren pasar y que los juramenten, incluyendo gente hasta funcionarios locales. Pero nosotros estamos primero en una lucha que tenemos tenada en la guarana, ya que nos quieren despojar también del triunfo. A las cuatro de la mañana ha contado todos los votos manuales, ganó el compañero, y ahora salen después de las cuatro de la mañana que ganaron. Estamos puntualmente investigando que es muy probable que hayan digitado dos altas repetidas en el aguacate. En el asunto de Lenin, en el asunto de Lenin. Claro, todos los votos manuales daban a las cuatro de la mañana ganaron y de vuelta a esa primera en una reunión ahí, donde participa un funcionario más alto nivel y salen los resultados nacionales que ganó el oficialismo. ¿Qué proceso van ustedes a agotar ahora ahí? Estamos allá, estamos allá, estamos esperando que se haga la azula, verificar los votos nulos que pasan de 161 a 161 y verificar todo lo más transparente posible. Si ganaron ellos, bien, pero si tenemos un voto por encima, ese triunfo no lo vamos a arrebatar. De acuerdo. Y así nada, yo les diré a ustedes, la última vez que esta va a ser la última Semana Santa, que va a tener el oficialismo, es evidente. Así es cierto, Manuel Lodíaz. El cambio va, Trinidad. Así es, bueno, gracias, Manuel Trinidad. Gracias. Gracias.